de que se decidió Libertad, su Libertad Palomo, pues esto que se llama reasignación sexogenérica, pero para que se entienda, pues, vivir como mujer. Se cumplen ya dos décadas de eso, y entonces, pues, hizo una pausa laboral, pero ahora está lista y solicita, levanta la mano para que la incluyan en la reposición de Aventurera. Ok. Por supuesto, me encantaría regresar, te digo, con un bonito proyecto. Yo pienso que la apuesta que se va a llevar a cabo es la versión original, donde no hay bugambilia, donde está el rengo, que sé que lo hizo extraordinariamente bien Rafael Inclán, y que recordemos que en la película, su abuelo era quien hacía el rengo. Entonces, pues, qué padre que tengan otra opción. Si Juan Osorio me llama, pues, estaré fascinada de estar con él. Si no es en esta obra, en la que sea. Al preguntarle si se visualiza como Rosaura, personaje que dio vida a Carmen Salinas desde que estrenó la obra en 1997, dijo. No, 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 ese sí es un papel muy de las grandes líneas. No creo que pudiera, bueno, me encantaría, me encantaría hacerlo, por supuesto, pero yo creo que nadie debe hacerlo. Yo pienso que nadie debe hacerlo. Ese papel, hay papeles que ya se quedaron para siempre, y pienso que eso no debería hacerlo nadie. Esa es mi opinión. Me han invitado, afortunadamente, a algunas escuelas, algunas universidades a dar algún tipo de plática, más que conferencia, porque no lo es, es una plática en donde yo hablo precisamente sobre la importancia de saber que esto es una situación que debe llevarse acompañada de un proceso psicológico, de un proceso hormonal, y que es una cuestión que se lleva alrededor de tres a cinco años. Por eso es que, por lo menos, parte de mi proceso fue irme de México durante un tiempo a vivir, a vivir de tiempo completo como chica, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto, no lastimar, no herir, y esto puede llevar incluso a que una persona quiera quitarse la vida. ¿Te pasó? Bueno, sí, sí me pasó, porque ya no he encontrado una salida. En algún momento lo pensé, dije yo no voy a hacer una cosa como esto, entonces yo creo que voy a adelantar mi partida, mejor me voy. Pero después tuve la oportunidad de ponerme en paz conmigo y entender que había muchos más caminos, seas como seas. Fíjate que a Libertad la estuvo ayer de primera mano y tuvo un problema la semana pasada con una vecina, un choque y demás. Entonces me dice, Gustavo, le hablamos, le dice, no me llevo yo con Libertad. Y me dice, Osiris, Gustavo, ya estamos viejos, ya tenemos canas. Digo, yo no porque me las pintan. Y dice, ¿por qué? Digo, si tienes razón, dame. Entonces le mandé un mensaje. Le digo, Libertad, han pasado muchos años, tenemos 20 años peleados, yo creo que ya es momento. No me acuerdo por qué. En el momento de la resignación de sexo, creo que porque él había dicho que iba a tener un bebé, que se iba a poner una matriz, un útero o algo así. Y yo creo que me burlé de ella y me habló. En total, nos peleamos. Y le digo, yo creo que ya estamos. Y le puse lo mismo. Y le digo, no pintamos canas porque yo, tú sí las pintas, yo porque me las pinto. Entonces le digo, dice, Gustavo, aquí está mi mano. ¿Cuándo quieres que vea tu programa? Y allí eres tú. Qué bien, pues qué bueno. Qué bueno que se pueden ahora sí que pasar página. Y sí, esta mujer deberá de tener, digo, no sé cuáles sean sus creencias, no sé cuál sea su dogma, pero seguramente si es católica, ojalá que sí le tenga su veladora a Carmen Salinas, porque pues ahora sí que fue su gran impulsora. Y cuando había mofa, porque pues era hace 20 años, era distinto, no teníamos a lo mejor así como ahorita, el respeto hacia estas personas. Y ya sabes que Carmen Salinas decía, aquí me la respetan, a mi hijita me la respetan. No permitió la mofa, la sorna, el cotorreo. Incluso ayer me dijo libertad, ¿cuál dijo? Carmen dice, ay, mi hija, ya no me puedes hacer a Lucio el Guapo. Pues hazme a libertad entonces. Claro, porque así haces Lucio el Guapo. Así es, así es. Gracias. Gracias.